¿Hacerle un video a los abuelos? Creo que es muy buena idea ya que no vamos a estar juntos en Navidad. Bueno, espero que sepan cómo hacerlo. Me tardé como tres horas en explicarle cómo prender la tele. ¿Qué pasó, familia Chihuahua? Lo tengo que grabar con mi celular. Es más fácil. Mi video va a ser el favorito. Este va a ser el mejor video. Y creo que con estos videos van a sentir que estamos ahí. ¡Salió la versión de que el periodista Ciro Gómez Leiva va a enfrentarse en una batalla por el rating contra Carmen Aristegui. Para muchos, Carmen Aristegui es la mejor periodista que hay en México. Eso se nota en la audiencia, ya que en el centro del país, este es el noticiero de radio más escuchado. Y yo en lo personal, también creo que es muy buena en su trabajo, en lo que hace. Para otros, Ciro Gómez Leiva fue bueno cuando trabajaba en el Canal 40. Era como una... bueno, era como un Aristegui en hombre. Ya que la gente dice que era valiente e independiente en sus opiniones. De unos años acá, de ese Ciro, ya no queda absolutamente nada. Y ahora se le identifica como un periodista que siempre quiere quedar bien con los poderosos. Qué triste, ¿no? Pasar de ser el mejor al peor. En fin, ahora Ciro va a dejar su programa de radio en Radio Fórmula de la Tarde para irse a la mañana y competir con Carmen Aristegui. Ya lo sé, sé lo que muchos están pensando, pero bueno. ¿Qué significa todo esto? ¿Que Ciro va a hacer la apuesta de Radio Fórmula para tratar de quitar a Carmen Aristegui de MVS Radio el primer lugar en audiencia en el Distrito Federal? ¿O que Ciro, para competir con Carmen, tendrá que volver a ser el periodista aguerrido, rebelde, atrevido y de izquierda del viejo Canal 40? Amigos, por favor, sean sinceros, denme su opinión. ¿Alguien en realidad cree que Ciro puede ser un periodista independiente y por las tardes, cuando escribe su columna en Milenio, por si no sabían, el mismo de siempre? En pocas palabras, déjenme les digo, va a estar lleno de troleo masivo, mal, mal, pedi. Lo que es cierto y que nadie puede negar es que para que alguien le compita a Aristegui se va a necesitar de mucho más que solo cambiar de horario. Seamos realistas, por favor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá Ciro con Aristegui? ¿Aristegui hará algún cambio en su noticiero para enfrentar este nuevo reto? ¿A Aristegui le vale madre Ciro? Y a los que les vale miles de hectáreas de trigo seco, también opinen, por favor. Pónganlos aquí abajito. De verdad, nos interesa mucho su opinión. ¡Ah! No es cierto. Solo quiero distraerlos un poco de estarme tirando a mí. ¡Ah! Tampoco eso no es cierto. De verdad, sí nos interesa su opinión, sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Podrá o no podrá? Y así. En otras noticias, Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, fue a los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica. A través del perfil del presidente en Facebook, se han difundido imágenes del acto protocolario en el estadio FNB de Soweto, que es un municipio de Johannesburgo, que fue baluarte de la lucha contra el apartheid que encarnó Mandela como preso del régimen blanco durante 27 años. Así como los saludos que repartió a figuras del medio artístico, como la actriz y modelo sudafricana Charlize Theron, y al vocalista de YouTube, Bono, como dicen por ahí, poleando entre pura gente bien. Y por favor, notes de la cara de Grupy que tiene Peña Nieto en todas las fotos. Pero pues es normal, ¿no? Digo, saludó a una de las mujeres más guapas del mundo y a Bono de YouTube. Cualquiera tendría esa carita. Pobre Mandela, bebé, era muy bueno. En mi opinión, era muy bueno. Esperemos que descanse en paz y que la familia encuentre un rápido consuelo. Y pues como ya todos sabemos, ha estado haciendo un frío de la fregada. Y para los que no tenemos pareja, pues lo sufrimos más. Estos fríos hacen que a uno hasta re humas le den oigan. Y como yo soy bien buena con ustedes, les voy a dar 5 tips para que puedan calentar sus casitas llenas de amor y paz. Según diseñadores y otros expertos como Arcna Lutra y Carl Bernard, que en sus casas calientitas los conocen y les hablan de tú. En fin, número 1. Cortinas muy gruesas. Según ellos, las cortinas representan la herramienta más efectiva para evitar que el calor de la casa escape por las ventanas. Podrían usar cortinas con forro térmico, algo que resulta relativamente barato, pues pueden ser utilizadas todos los años. Dicen que entre más gruesas sean las cortinas, mejor. Si no quieres gastar en cortinas térmicas nuevas, borralas que tienes con Polar Fleece. ¿Por qué habrías de hacerle esto a tus cortinas? Si de plano tus fondos son insuficientes, ocupa cortinas de baño. Lo importante es proteger tu casa de las bajas temperaturas. Oigan, de verdad, aquí no puedo creer. Aquí lo importante es tener tus ventanas tapizadas con ridículas cortinas para que no te mueras de frío. Este es el consejo más naco que he podido escuchar. Número 2. Luz solar. Wow, la luz solar. Ellos dicen, la luz del sol es de mucha ayuda. Durante el día, mantén las cortinas abiertas para que los rayos solares calienten tu hogar. Y luego las gruesas cortinas contengan el calor atrapado. En serio, no me anden haciendo dar estos tips. ¡Por favor! Número 3. Bloquea las pequeñas corrientes de aire. Seguramente tu casa tiene espacios por los que entre el chiflón. Sí saben de qué chiflón hablo, ¿verdad? De esos que casualmente les dan a las mujeres cuando traen minifaldas o minivestiditos. Esas pequeñas pero frías corrientes de aire que te hacen temblar o enseñarlo todo de plano. Se recomienda tapar con trapos u otros materiales las partes bajas de las puertas y otros orificios. Eso es para el polvo, no para el frío. Por ejemplo, por donde entran las tuberías de la cocina, la puerta especial para las mascotas. Puerta especial para las mascotas. U otros agujeros propios del tipo de construcción donde vivas. O sea, ten toda napolitana tu casa con cortinas gruesas, térmicas o de baño. Y con trapos, maderas y demás para que tu casa luzca hermosa esta Navidad. Número 4. Clausurar temporalmente habitaciones vacías. Para concentrar más el calor en tu casa, mantén cerrada aquellas habitaciones que nadie ocupe. Como el cuarto de huéspedes, el de planchado, el centro de lavado o el sótano. Aparte están pintando una mansión ahí. Tus 80.000 cuartos. Esto evitará que el calor escape hacia esos lugares y... Bueno, mejor el punto que sigue. Número 5 y final, bendito Dios. Ajusta la calefacción. Si cuentas con sistema de calefacción, no es necesario que lo tengas encendido todo el día. ¿Ves? Es una mansión esta casa que están pintando. Es un mito que mantener encendida la calefacción todo el día es lo mejor. Ajusta tu sistema adecuadamente y si no lo sabes hacer, pide asesoría al equipo que te lo instaló. Será de gran ayuda en el futuro. Y más fácil, si no tienes calefacción y no quieres que tu casa luzca ridícula con cortinas horrendas por todos lados, agarra y compra una cobijita de esas gordotas así pachoncitas, bonis bonis suavecitas. Y cobíjate. Les aseguro que así se les va a quitar el frío de verdad. Este consejo les doy yo porque su bebé de luz soy. Y pues aprovechando, como ya mencioné que son las épocas decembrinas y muchos esperamos comprar y recibir regalos bonis y todo eso. Digo, además de que los hombres, ustedes saben que así pueden consentir a una que otra mujer, ¿no? Si la hacen enojar, pues le dan un regalín ahí, un detallito y pues si corren con suerte, los perdonan. En fin, este es el caso de un hombre chino de 38 años que acompañó a su novia de compras navideñas. Pero la experiencia se volvió una total pesadilla para el hombre cuando después de 5 horas de infatigable labor de compras, la mujer insistió en continuar con la tortura. Tao Xiao... Es chino, no importa cómo se diga. Saltó en un desesperado intento por escapar de una incómoda situación desde un balcón del centro comercial ubicado en la localidad de Yangsu cuando su pareja insistió en entrar a un local de zapatos en rebaja. Y pues, LOL. Mujer, zapatos y rebajas. Imagínense, o sea, el chiste se cuenta solo. Xiao había tenido demasiado y pidió a su novia que detuvieran sus compras en ese instante, cosa que a la mujer, por supuesto, se negó. El hombre intentó convencer a la mujer de que la cantidad de zapatos que poseía superaba por mucho el número de ellos que podría utilizar en toda su vida. Esto es algo que de todos modos a ti no te importa. Si queremos 366 pares de zapatos para no repetir uno solo en todo el año, ¿qué importa? En fin, obviamente la mujer se quejó y le dijo que estaba arruinando su Navidad por completo. ¡Qué víctima también! El hombre lanzó las bolsas al suelo y se arrojó desde el balcón del centro comercial perdiendo la vida en el impacto. Además, testigos dijeron que el hombre estaba cargado de bolsas, pero otros afirman que cuando el hombre se negó a seguir comprando, la mujer le gritó y lo llamó tacaño. Los servicios de emergencia que acudieron hasta el centro comercial no pudieron salvar la vida del hombre que, pues, qué barbaridad. Oigan, mujeres, neta, se ponen bien mal. Y digo que se ponen bien mal porque, se los juro, yo jamás en la vida me he atrevido a armar un pancho así por unos zapatos. Igual y por celos y esas cosillas que a cualquiera le pasan, ¿no? Pero por unos zapatos no, mami, Blue. En serio, pobre hombre. Bebés, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si no, me vale también trigo seco a mí. Los hago mucho, los hago y los veo mañana. ¡Uváis! ¡Gracias!